La verdad según Arturo. Este es Arturo y esta es la verdad. Ahora mismo Arturo y la verdad no son muy amigos porque hoy ha pasado esto. ¿Qué ha llegado a esto? La verdad es que Arturo sabía que había hecho mal porque su mamá le había dicho que no montaran la bici grande de su hermano. Así que cuando su amigo no ve, le pregunto qué había pasado, Arturo trató de retorcer la verdad un poquito. Una princesa súper genial me pidió si podía probar la bici de mi hermano. Nunca había montado en una igual. Y chocó con el coche de mi mamá y ni siquiera se disculpó. Uy, seguro que tu mamá se enfadará mucho, dijo Noé. No era exactamente lo que Arturo quería oír. Así que cuando su amiga Lula le preguntó qué había pasado, Arturo trató de distorsionar la verdad. Estaba probando la bici de mi hermano cuando un extraterrestre me pidió si se la prestaba. Dijo que la necesitaba para volver a su casa. Para mí que pensó que podía volar. Uy, seguro que a tu mamá no la hará ninguna gracia, dijo Lula. Eso tampoco era exactamente lo que Arturo quería oír. Arturo decidió que debía tomar medidas más contundentes. Trató de tapar la verdad, disfrazándola, ocultándola. Pero no había manera de que la verdad se quedara tapada, disfrazada, oculta. Así que cuando Feli le preguntó a Arturo qué había pasado, Arturo decidió no hacer caso. A la verdad, sin más. Chao, no he tenido nada que ver. La bici de mi hermano se transformó en un robot gigante y el coche de mamá también. Hubo una pelea tremenda. Y ganó el coche de mamá. Qué guay, seguro que tu mamá se pondrá contenta, dijo Feli. Ojalá, dijo Arturo. Arturo, dijo la mamá. Arturo debía enfrentarse a la verdad. Miró la verdad a los ojos. La verdad le sostuvo la mirada. Arturo, ¿no tienes nada que contarme? Preguntó su mamá. ¿Qué era Arturo? ¿Qué harías tú? Y Arturo dijo algo de que incluso él se sorprendió. He sido yo. Lo peor, lo mejor dicho. Lo mejor he hecho. Lo he hecho yo. Perdón. Y no pasó nada del otro mundo. Aunque a mamá no le gustó lo del coche y la bici, se alegró de que Arturo le hubiera dicho la verdad. Así que lo que empezó con mal pie, para Arturo terminó de lo más bien. Y ahora Arturo y la verdad son muy amigos. Arturo nunca más montó la bici grande de su hermano. Bueno, sí. Pero bien lejos del coche de su mamá.